Seguinos en Twitter Arroba Radio La Red 11 de la noche, 5 minutos, bienvenidos al Superclásico, al Boca River, River Boca, el Superclásico más escuchado de la radiofonía argentina. Lo tenés acá, en Radio La Red, Fútbol 910, y como tantas noches, lo presentan mis amigos de Kentucky, porque está terminando el partido, la victoria de Barracas, la victoria de Independiente Rivadavia con un golazo de Villa, y los muchachos ya están relajados. Ahora se sigue en Kentucky, para reír las mejores jugadas, o para olvidarte de ese penal que pegó en el travesaño con la clásica pizza al molde de Kentucky, que no la errás nunca. Porque si algo que te asegura la victoria, es pasar por Kentucky. Pasá por el local de tu barrio y disfruta de combos y promos increíbles todos los días, después del fútbol, la salida de Kentucky. Porque acá pasa de todo, porque todos pasan por acá. Bueno, Turquito, querido, ¿cómo estás? Turquito. Turquito. No, no, lo echan, del concerto lo echan, ¿eh? Bien, Toti. Ya, en viaje, en rumbo a la ciudad de Córdoba. Bueno, me acaban de, siempre lo último, viste, para mí es lo más nuevo. Me acaban de pasar un hermoso puterío del cumpleaños de Bianchi que quiero chequear con vos. ¿Puede ser? Mirá, sí, sí, ¿cómo no? Bueno, a mí lo que me dicen... Vi alguna foto, alguna... Sí, muy lindo, le mando un abrazo a Carlos, un dipazo, un beso a Margarita. Por supuesto. Una divina. Vi que estuvo Rafa, que cantó la Sole. Mire, a mí lo que me dicen, y es lo que quiero chequear con vos, es que no fue invitado Riquelme. No me da que se le cortó. No me da que se le cortó. Es que puede callar. ¿No fue invitado Riquelme? A mí me dicen que no estuvo invitado. ¿Vos qué tenés? No, sé que no estuvo, pero la verdad no tenía esa información que no fue invitado. Es raro porque tienen una muy buena relación. Supuestamente son padre e hijo. Ahora, ¿y entonces por qué no fue la fiesta? La verdad no sé. Voy a averiguar... ¿Podés averiguar si no fue porque tenía un asado o porque no fue invitado? Claro, sí, sí, voy a averiguar. Igual, tengamos en cuenta algo. Porque mientras estaba jugando a Boca, a mí me llegaban algunas fotos y videos del cumpleaños de Carlos Bianchi. Tal vez decidió no ir porque el partido de Boca terminó muy tarde. ¿Y no puede ir después? Igual no fue a la cancha Riquelme. ¿Cómo? Que Riquelme no fue a la cancha igual. No, por eso, pero tenía que ver a Boca, podía ver el partido, iba, no sé, existe el invitado después a las 12. A la mesa dulce. Más barato, más barato. Digo, a ver, si vos lo querés tanto a Bianchi, vas al cumple. Le decís, Carlos, por ahí no puedo ir a comer porque juega a Boca, termina el partido de Boca y voy. ¿O no? Marcelo, que yo haría por ahí me quiero como mi papá. Sí, claro. ¿Vos fuiste al cumpleaños en Chatruc? ¿Fui a comer en Chatruc? Dejaste, te programó. Bueno, salí, hice la primera hora, no me conté las cotillas. No, no. Lo único día que falté en todo el año. Bueno, es raro. Raro. Es raro que no haya ido al cumpleaños de Bianchi, que siempre dijo que lo quería como su papá, Riquelme. Y después, lo que contaste vos, que hoy Bianchi fue al museo. Guasón, contaste que fue al museo Boca. Hoy fue, no sé si invitado, pero fue visitado. No, 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 acá me mandan, me mandan una foto con un sticker amarillo en la remera azul del Virrey que pagó la entrada al museo, quería llamar a unos familiares que vinieron a la fiesta. Por ahí te ponen el sticker igual, porque sos el que hace el recorrido. Si le corona a Bianchi, ya tiene que renunciar al que le coro. A mí me dicen que... Si Bianchi, ¿viste esa copa que están ahí? Bueno, esa la gané yo. A mí me dice que pagó la entrada. No, porque si vos haces el, bueno, por ejemplo, el Monumental Tour, a vos para identificarte como vas a estar dando vuelta dentro del club, y en el estadio el sticker te lo pone igual. Nadie del club lo recibió. Mario Alberto Kempes, un día llegó a la cancha a ver un partido, y no lo querían dejar pasar. Y uno dijo, ¿vos sabés que el estadio se llama así por él? O sea, no es que es un NN, te llamas Kempe por él. Al Samendi en algún partido también, pero en el museo es otra cosa. Y más, si trabajás en el museo, tenés que saber un poquito la historia del club, en donde estás laburando. Porque por ahí los pibes no son hinchas. Bianchi tiene, si quiere ver a Boca, ¿tiene palco? ¿Tiene entradas? ¿Lo invitan? Sería al final, si no tiene. Sí, sí, claro, obviamente. ¿Cómo? Bianchi no va a ser invitado, ¿cómo va a pagar una entrada para ir a la bombolera a ver a Boca? ¿Pero va o no va? Yo no lo vi nunca. No, no hace mucho que no va. No, él va a ver a Vélez nada más. Claro, sí de Vélez. ¿Quién es el presidente de Relaciones Públicas? De Boca. Para ese... Ah, y no me sale el nombre. Muy conocido, estuvo en la gestión también de Angelisi. Eh, ya te digo. Bueno, a mí me dicen... ¿Cómo hiciste, como vicepresidente? De Relaciones Públicas. Mauricio Colombo. Ah, Pato Colombo. No, pero Pato Colombo es amigo mío, qué raro. Y es muy amigo de Bianchi, qué raro. Bueno, porque a mí me dicen que... ¿La verdad pago la entrada? Sí, Pato Colombo. Que quería llevarla a unos invitados, son familiares que vinieron a la fiesta, y pago la entrada. Lo que sí te pido averiguarme es por qué no fue Riquelme a la fiesta de Bianchi. Sí, estoy averiguando eso. ¿Quiénes fueron invitados? ¿Quiénes estuvieron del mundo Boca en la fiesta de Bianchi? Bueno, yo lo vi a... A Santela, Julio Santela. Uh-huh. Vi también que estaba alguien que trabaja hace mucho tiempo en Boca, y que es el que impulsa el proyecto del Loveno... El Loveno Plus, que es Fabián Fiori. Bien. Que es hombre que trabaja en el fútbol profesional del club. Bueno, ahora está en la reserva, pero estuvo durante mucho tiempo trabajando en el fútbol profesional. Y después, bueno, hay jugadores que también estuvieron presentes. ¿Como quiénes? Sí, estuvieron muchos de la época de Bianchi como entrenador. Podemos nombrarlo, tenemos 50 minutos. ¿Quién estuvo? Sí, el Pato Bondassieri. Después, Palermo no estuvo. Estaban en Paraguay. Sí, claro. Estaban con Olimpia, obviamente. Y muchos más que ya te voy a decir que eres en los que estaban. Bueno, acá me dicen, che, no pudo pisar el césped. Lo mandaron a la Sociosur como un socio más. Ah, bueno, pero esto es una locura de la persona que nos lo dejó ingresar. ¿Por qué no? Es verdad que por ahí algunos... No, él no debe haber pedido, tampoco iría al campo de juego. Es respetuoso, pero bueno. En River no podés pisar el campo de juego. Tampoco. No, no podés. Si llegaba Gallardo y no lo dejan pasar. Pero va Bianchi. Acá me dice un invitado a la fiesta que no hubo jugadores. Bueno, a mí me habían dicho que el pato había estado. Acá lo único que figura es Eduardo Domínguez, fue una cuestión lógica. Roberto Molgaste. Es la familia. Pero Maldaki fue invitado o fue laburado. Es el yerno. Eduardo es el yerno, está casado con Brenda. Palito Ortega. En River, Palito. Che, qué cosa esto, que no fue Riquelme a la fiesta. Es fuerte, ¿eh? ¿Te parece fuerte? ¿Lo invitaron? Bueno, a mí me dijeron que no estuvo invitado, pero... Tiene que ir igual. Pero me llama la atención que... Tiene que irrumpir. Que bien si no lo invité a Riquelme. No, capaz que no quiso invitar a exjugadores. Claro. Y si no hubo ninguno, capaz que quiso evitar... Pero sí es un hijo. Suspicacia. De la vida. Bueno, raro, ¿eh? Raro. Gracias, Turquito. Titulá de Boca, informativamente hablando. Juan Cabani. Turco. Se cortó. Bueno, 11 de la noche, 13 minutos. ¿Santo Tomé, me presentaste ya? Dame Santo Tomé, que para presentar al Tano Santaracero tiene una bomba, por favor. Santo Tomé Créditos te ofrece préstamos a sola firma y con la tasa más baja del mercado. Visita cualquiera de nuestras sucursales o en internet. Conoce más en créditosantotome.com.ar. Bueno, ¿qué pasó en el vestuario de River en Mendoza, Tano? Bueno, hubo muchas discusiones, lógicamente recriminó... Después del partido, ¿no? Después del partido, Marcelo Gallardo recriminó a los futbolistas, algunos más vehemente... vehementemente... Veementemente. No sé si se reí. Veementemente. Veementemente. Que a otros... Porque, bueno, lógicamente lo actitudinal se notó en el equipo. No parecía que los futbolistas estén con todas las intenciones de ganar el partido. Pero, indudablemente, la diferencia de plantel entre River e Independiente Rivadavia no la vamos a descubrir ahora. Y el segundo tiempo del equipo mendocino fue avasallante por encima de River. Que si Armani no tenía una gran actuación, River hubiese perdido por goleada. Sí, feo. Esto hay que ser honesto y decirlo porque fue la realidad del partido. Y, bueno, en ese vestuario en donde los ánimos estaban muy caldeados y después de haber terminado como se terminó, con esta trifulca entre los jugadores de River y algunos jugadores de Independiente Rivadavia, Gallardo hace hincapié particularmente en determinados jugadores. y hay dos que se plantan. ¿En determinados jugadores por la falta de actitud en el partido? Sí. O por ir a buscar a Villa después del encuentro. Un poco y un poco. Un poco y un poco. Un poco y un poco. Y por cómo rindió el equipo. ¿Y a qué jugadores apuntó? No, quiénes se levantaron es el tema. ¿Y a quiénes apuntó se puede decir? Sí, a quiénes apuntó. Apuntó a todos, esa es la realidad. ¿De qué sabe el arquero? No hay ni uno. Ni uno. No, por ahí Colidio en el primer tiempo. Sí, qué raro que lo haya sacado. Que era el menos malo. No, pero yo hubiese hecho exactamente los cambios que él hizo, pero los hizo tarde. Porque para mí era la salida de Solari y el ingreso de Mastantuno de puntero derecho, que fue en la posición en la cual jugó frente a Barracas y lo hizo muy bien. La salida de Colidio y el ingreso de Borja. Yo creo que ahí estuvo bien. Lo debía hacer un poquito antes. Y después jugársela como se la jugó, sacándolo a Bustos y quedándose con tres en el fondo. Fue un error garrafal y más dejándole el hueco a Villa, porque ese era el centro de Villa. Es que la última bala para pelear campeonato. No, bueno, está bien, pero si vos hubieses empatado, hoy estaría todo igual. No, pero seguiste con un partido menos. Seguías a ocho con dos. Estarías un puntito menos. Pero a ocho quedando doce. Está bien, Pipi, pero vos te hacías problema esa noche que empataste. Sí, pero para, a Vélez nueve. A Vélez le quedan nueve puntos y a vos doce. Si te das a ocho, potenciales cinco. Si le ganas a San Lorenzo el miércoles que viene. Pero a cinco con seis. A cinco con seis, Jotí. Ahora faltan nueve. A Vélez le quedan nueve. Y a Vélez le quedan doce. Donde un enfrentamiento es entre Huracán y Coso. Vos ya no le estás descontando casi a ninguno. Bueno, por eso. No, no, sí, cómo que no. Empatan, le contás doce a cada uno de un tiro. No, pero Pipi, ahora perdiste un punto y ese punto no lo hubieses perdido en esta diferencia. Porque Vélez empató, ¿entendés? Si te sigues estando a ocho. Sí, bueno. Whatever. No importa. Después va en punto de vista. Si para vos es lo mismo empatar con Independiente de Rivadavia, hay que perder. ¿Entendés? Si vos querés ganar el campeonato, tenías que ganar. Está bien, pero vos tenés que ganar, pero no regalándote el fondo. Bueno, entonces, ¿y quiénes se levantaron? ¿Quiénes se lo van a igual? Se levantó Leandro Martín González Pires. Se tuvo que poner en el medio Matías Vizcay. Apa. Y el otro es Borja. De acuerdo a lo que a mí me dicen, ninguno de los dos van a continuar el año que viene. Y los dos se levantaron para... Bueno, Borja le devolvió un insulto, lógicamente, una discusión muy fuerte. Borja medio que devolvió estos gritos. Ahí está el central que tiene que ir a boca a boca. Y González Pires. ¿También? Sí, bueno. Lo de González Pires fue más caldeado aún. Ah, bueno, fuerte. Borja tiene que ir a boca a González Pires. Pero que estuvieron cerca de llegar a los golpes. No creo, pero una discusión muy fuerte y Matías Vizcay tuvo que meterse en el medio porque Matías Vizcay es un tipo de mucha autoridad y aparte es un alguien muy grandote. Yo recuerdo calcada la situación en la cual cuando terminó el Superclásico del 2019 de la Copa Libertadores de América y Pinola, no recuerdo con quién se estaba por trenzar, lo agarró del cuello y lo sacó. Mirá que Pinola es alto. Lo agarró del cuello y lo corrió. Lo sacó. Porque bueno, también estaba el enojo de Gallardo de cómo se terminó el partido. Che, fuerte esto que contás. Que dos jugadores se levantaron que lo insultaron a Gallardo. Fuerte y un poco grave porque empiezan a no tener el autoritarismo o faltar el respeto a alguien que hoy lo tenía que mirar y decir, es Gallardo. Hasta antes de irse, es Gallardo. Hoy ya se le animan dos, capaz que tres, muchos saben que ya se van. Hay algunos que ya se van. Se le animó Ortega a armar el equipo. Antes no se animaba a ninguna gloria a armar el equipo para un partido con el Mineiro. Gallardo está obligado a una excelente pretemporada. Armar un equipo de él es si traer ocho o diez, si estos son míos. Ocho o diez no van a venir. Bueno, pero ojo que supuestamente el equipo de él era el que empezó a jugar, quedaron los tres partidos después de que era eliminado la Copa. Entonces, ahora es el equipo de Gallardo, ¿eh? Salud a los surcos, empezó a Bolidio, puso villagra de cinco, ya es el equipo de Gallardo. No, 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 un plantel armado por él, porque de veintitrés... Oye, ¿qué ocho no van a venir? Para mí van a venir. Se anima de diez. Para mí van a venir tres o cuatro. ¿Nada más? ¿Se van diez? Pará, pará, pará. Tres o cuatro picantes, como los que vinieron. Acuña, Pechela, Mesa y Busto. Porque le habían ofertado... Y después dos o tres, van a venir seis en total, porque quiere comprimir el plantel, que sean futbolistas que sumen. Sí, a mí hoy me dijeron, me contó Gacito, en el programa de Direct TV, que Nacho también se levantó, el tener formación en la discusión. ¿Puede ser? Puede ser. Nacho está enojado porque no juega. Está enojado porque no juega. Y no va a seguir. ¿Le dijeron que no era el momento al técnico de esos reproches? La información, la primera, la que tengo yo, es que la calentura fue más por el papelón del final que por el partido en sí. Acumulación. Igual yo banco a los técnicos. Y que los jugadores dijeron, no es el momento para esto. Y vos me vas a venir a decir cuál es el momento. Yo banco a los técnicos. Porque si había un partido en que un técnico le tiene que demostrar a un plantel, porque no hay que le dijo vos, vos y vos. Va al plantel. Y todos saben que el arquero no. Si hay un momento que le tiene que decir las cosas al técnico, por lo que pasó en el final y por cómo jugaron, es ese día. Obvio. ¿Cuándo se lo va a decir? Yo también, a mí dijo que les dijo que no estaba conforme con lo que estaban dando, ¿no? Con lo que estaban dando futbolísticamente hablando. Bueno, yo no sentaría a ver los 90 minutos el otro día. Yo también, si soy jugador, si yo tampoco estoy contento conforme con lo que estás dando vos, como técnico. Si la verdad que no dio pie con bola de que llegó. O sea, ¿tiene derecho el técnico al reproche, vaya que no sea el momento? Bueno, ponele que lo tenga. Para no dar pie con bola. Ahora, no dar pie con bola. Si no, decime cómo forma River. Los futbolistas... Decime cómo juega River. ¿Sale de memoria? A ver, ¿sí? ¿Sale de memoria? Sí, cómo forma. Si están todos en condiciones. Armani, Gusto, Petzela, Paulo Díaz y Acuña, Simón, Villagra y Mesa, Echeverry, Solari y Colidio. ¿Te bailó obviamente Rivadia con ese equipo, eh? Con ese equipazo. No, no, estás confundido. No, estás confundido. No está Petzela, no está Acuña, no está Paulo Díaz. ¿Cómo? Ah, o sea, con Petzela, Paulo Díaz y Acuña en otro partido. Pero sin ningún lugar a duda. Ah, o sea que el problema fue que no jugaron... No, porque te cuento, por ahí vos no sabes, aunque relatás a River todos los partidos. Sí. Que Petzela y Pablo Díaz jugaron en Mineiro, te comiste tres con Petzela y Pablo Díaz. No, no, está bien. En esa línea de tres hermosa que armó Napoleón. No, no, pero perdóname. Yo te perdono, pero... Ah, no, pero no estaba en Petzela y Pablo Díaz. Con Petzela y Pablo Díaz te comiste tres... No me hablaste de Acuña. Con Mineiro. Sí. Ah, con Acuña ganaste Libertadores. No, no, pará. Que es el único partido que ganó Mineiro en los últimos diez. Vos jugaste con una línea de tres. El día que le ganó a River, a la máquina, al salto de Pelé, no ganó un puto partido más. Vos jugaste con una línea de tres en donde te equivocaste porque es una línea de tres poco aceitada. Jugaste con un cinco amateur. Jugaste con Nacho Fernández que ya no está a la altura de River. ¿De quién son esas malas decisiones? ¿De Bessardo? Una noche en donde se hizo todo mal. Él me dice, che, no estoy conforme de estar dando... Y yo tampoco estoy conforme como estás entrando vos. Bueno, entonces andate. Bueno, entonces andate. ¿A qué joder mejoraste? Es como que yo venga y le diga a Agustín Vila. Es como que yo le digo a Agustín Vila, no me gusta como manejar la radio. Bueno, es una cosa, comprate una radio y andate y... Es el técnico. Ya no importa lo que dicen los jugadores. Eso me lo dijo Román Lejama una vez. Yo no le gustaban las noticias que ponía en A24. Y yo le dije, no, pero para mí... Bueno, hazlo que sea, comparte un canal y pon la otra que vos quieras. ¿Y qué hiciste vos? No, no, puse la nota genial. ¿Qué no sé? Es Gallardo, es Gallardo. ¿Es el técnico? ¿Cómo se lo va a plantear? Si era el gerente de noticias. Gallardo... Igual era mucho mejor de mi noticia, pero bueno, no importa. Que se te plante... Mal no te fue. Sí, claro. Perdón. Que se te plante Enzo Franché, que se te plante el Burrito Ortega. También está mal. Que se te plante el Munico Gallardo de aquel lado. También está mal. Como a Mostaza Merlo. Porque Gallardo cuando lo mató a Merlo fue criticado. Está bien. Porque por algo es el entrenador. ¿Que y Borja y Pires no se pueden plantar? Pires no se lo puede plantar a nadie. Vos podés tener un diario. O sea, se puede plantar agarrándose a trompada. Vos podés tener un diario. Pero después no tiene la dignidad suficiente para plantársele a nadie. No, la dignidad no. Tal vez... Dignidad futbolística, Nacho, por el amor de Dios. Vos podés tener una chapa. Para mí es un muy buen central, Pires. Ah, bueno. Para mí es un muy buen central. Nosotros, a ver, nosotros, Toti, es tu programa y podemos tener una chapa. Para ningún hinchado libre es un muy buen central. De ahí, a que yo te diga que ya, Toti, no sabés nada, es una cosa. Ahora te digo, Toti, vamos a hablar del programa. Yo creo que puede haber un diálogo entre el plantel. Sí, claro. Pero, 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 una cosa... O sea, ahora, eso en un contexto normal. Ahora, si yo un día acá agarro en la preproducción y te digo, vos sos un desastre, la verdad que estoy, la verdad que estoy conforme con vos, porque estás desinformado, porque faltás, porque no traes información, porque no hacías buena pregunta. Y bueno, vos por ahí en la calentura me contestás, man. Ese día yo me la tengo que comer. Y yo... Yo tengo que dejar la pasada. Me la tengo que comer. Me la tengo que comer. Me la tengo que comer. Si no, tengo que atenerme a la consecuencia. Bueno, por algo será que no se la comieron. Bueno, pero se van a tener que atener a la consecuencia. Si vos reaccionas así es porque ya no te lo bancas mucho. Pero si yo ese mismo día reacciono, Toti, es que no te lo bancas mucho. Gratis no va a salir. Y además, cada vez que pierde el Ríbar, la culpa de los jugadores. Nunca la culpa de Gallardo. Nunca la culpa de Gallardo. Siempre la culpa de los jugadores. Y Toti, en cuatro meses, no. La verdad que Gallardo no tiene la culpa de nada. Ah, ¿no? No. Ah, a ver. No es serio lo que decís. No es serio. Vos le podés decir. No sos serio, Nacho. Armate mal. No sos serio. Le pagaste 15 palabras de por año. Me he comido. Pero vos le podés decir. Le compraste 20 palabras de jugadores y no tiene culpa de nada. Podés decir, ¿sabes quién? Te equivocaste dos veces, tres veces. El resto de los jugadores, de estos jugadores, a Gallardo, le tienen que decir. ¿Se podemos hablar el lunes menos caliente? Yo creo. ¿En serio? ¿En serio me decís que estos cuatro meses no tiene nada? ¿No tiene culpa? Estos jugadores, a este Gallardo, en esta situación. Es otra cosa. Vos recién me dijiste que no es responsable de nada de estos cuatro meses. De tres, cuatro cosas. Yo creo que... Sí, la goleada 3-0 del Mineiro. Están afuera del campeonato con otros fechas antes. Un mal planteo. Ponéle. Ah, los dos boludeces. No, bueno, ponéle. Ah, un mal planteo, pero sí, me comí tres. No, a ver. No pasa bien. No pasa nada. Ahora. Había puesto 35 palos britos en agosto para jugar la final de la fiesta. ¿En qué tal? Igual. Estos jugadores... Armé mal en el equipo. Mira, perdoname, che. Perdoname. Estos jugadores, si Gallardo se les planta, tienen que agarrar y decir, che, Marcelo, ¿podemos hablarlo el lunes más tranquilo? Para mí, si se lo plantan, es bueno, se lo bancan más. Bueno. No, pará. Porque vos sabés. ¿Cómo? Es lo que te encantaría que ocurra. No, no, me encantaría que ocurra. Es lo que pasó. Bueno. Que a vos no te gusta, que a Gallardo le vaya mal, y no reconoces nada, y decís que en cuatro meses no se equivocan nunca. Pero yo lo que te digo, sacate la camiseta, sacate la espalda que tiene Gallardo, sacate el fanatismo de Gallardo, la espalda que tiene Gallardo, la espalda que tiene Gallardo en River, no la tiene... Bueno, pero los jugadores no se lo bancan más. Déjame terminar. Los jugadores no se lo bancan más. Y después de decirte, Toti, ¿podemos hablar más tranquilo pasado mañana? Sí, yo creo que te la tenés... ¡Te la tenés que comer! Porque aparte tenía razón. ¡Te la tenés que comer a Bianchi! En eso tenía razón. Si yo se le hice algo a los jugadores de Boca, no importa, Bianchi hoy. Retirado y todo. Yo soy Borja, 30 goles. Me sacás. Y encima me tengo que bancar después del partido con el Forrés. Sí, porque ¿30 goles de cuándo? 30 goles de intrascendente, intrascendente. El del año es 30 goles. No los goles que tenías que meter en los partidos importantes. Frente al equipo de la Rivera caminaste la cancha, frente a Minerva caminaste la cancha. Y aparte lo de González Pires, lo de González Pires tiene que ver con... ¿Es cabaré esto, Turco? Sí, es cabaré. Sí, es cabaré. Y si lo tenés, lo tenés por recontraprender. Y tú, Turco, tenés uno de estos por semestre. Lo de González Pires tiene que ver... Tenés uno de estos por semestre. Sí. Lo de González Pires tiene que ver con una calentura del momento. Y con seguir pasado de vuelta. Lo de Borja, no. No se lo vanga. Es algo que viene. Bueno, lo viene boludeando a Borja. No, para nada. Son 10 partidos sin convertir. Borja, párate. ¿Cuántos? 10 partidos que no convertía. Si le metió dos goles a... Un gol de penal y después... Entró a Barraga y le metió un gol. Después. Un gol con la mano con Tucumán. Siendo suplente. Un gol con la mano con Tucumán. Pero mete goles, no digas que no mete goles. Siendo suplente. Mete goles con Tucumán. Cuando era titular, te saca, él dice, lo está forreando. Cuando lo saca, es cuando no convertía. Cuando terminaba la cancha. Porque de nueve pone a uno que no nueve. Decime esto, ¿pide si Borja se van a fin de año? Casco se va a retirar en River. Tiene contrato hasta finales del 2025. Pero yo creo que se va a retirar o a fin de este año o a mitad de año. Habrá que ver si en definitiva termina respetando el contrato. Pero eso es lo que me dicen. No se va a ir de River. Bien. Y aparte, después de las declaraciones de Gallardo, nos dimos cuenta que lo tiene en cuenta. Las declaraciones, cuando hablo de Casco, si mal no recuerdo, después del partido con Instituto. Nacho Fernández se va de River. Seguramente a Gimnasia Grima de la Plata. ¿Tiene contrato? Nacho Fernández tiene contrato. Pero se va. Se va a préstamo. González Pires. Van a hacer todo lo posible para que se vaya a préstamo a estudiantes de la Plata. Y Funamori. Gattoni. Lo que va a tener que bajar, porque vive en Nordelta. Gattoni. ¿Se va a tener que gastar la plata? Gattoni va a rescindir. Contrato. Dos millones de dólares y el salario. Una locura. Y un préstamo que a River no le salió nada, pero le tenía que pagar dos palos el año de salario. Una locura. ¿A Gattoni? Por un favorito que no fuera. Es verdad que era más barato y ya lo tenían cerrado y le dijeron a Gallardo, si lo querés a Valentín Gómez, ya está. No, hagan un esfuerzo más y traigan a Pesela. No, lo de Gattoni. No, Valentín Gómez es el más caro, pedían diez palos. A mí me dicen que en el combo era más barato. No, Valentín Gómez... ¿No salía diez billones de Valentín Gómez? Pesela está... Me parece que no podemos discutir a Pesela. No, no lo podés comparar. No, no, Pesela es más que a Valentín Gómez. Es más que a Valentín Gómez. Es más que a Valentín Gómez. Muy bien, madre, ¿de qué estamos hablando? No se puede comparar. ¿Cómo no? ¿Cómo no se puede comparar si juega en el Betis? No es que juega en el Milan. ¿De qué estás hablando? ¿Campeón del mundo? No, está bien. No, está bien, pero ¿quién tuvo mejor campeonato? Pesela. ¿Valentín Gómez o Pesela? ¿Pero qué me importaba? Es lo que pese a la camiseta de River. ¿Quién rindió mal? ¿Quién puso a la camiseta de River? ¿Ten para rendir? Y se hace pisa encima. ¿Quién va a ser campeón? ¿Quién va a ser campeón? Mirá, que pese a la vio lesionado. ¿Cómo le va el lateral por izquierda de Vélez Arfield? ¿Cómo le va? ¿Le va bien? Sí, ¿cómo le iba en River? ¿No puede compararse a Vélez con River? ¿Tuvo continuidad? Sí. Sí, recontra continuidad. ¿Sí? ¿Cuántos partidos le dieron? Chequealo. No jugó menos de 50 partidos. ¿No sabés cuántos partidos le dieron? No jugó menos de 50 partidos. Siempre, siempre, o sea, nunca dejó de tener oportunidades. ¿Jugó 200 partidos seguidos? No. Ahora, nunca, no. Pero nunca dejó de tener posibilidad. ¿Cuántos partidos jugó River en el semestre? Porque en esos días hoy también se va como malo. Y cuando el año pasado empezó con Demichelis, era Andrés Breme. Está bien. Pero este año tenía más noche que la luna. Volver, bicho. ¿Quién tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué decís, turquito? ¿Y si les duele la de Gallardo? Que vuelva a Micho, al final. Todo era mejor con Demichelis. ¿Qué pasó? Enzodía negociable, Fonseca negociable, Craneviter negociable, Vareiro se va a ir de arriba. Craneviter no era el jugador que había recuperado Gallardo. Sí. Es lo que me decían, Nacho, que era el jugador que había recuperado Gallardo, Craneviter. Era un jugador que había recuperado Gallardo, claro que sí. Y ahora se va. Bueno. No lo recuperó tanto. Bueno, una vez se lo recuperó y lo venden. Pero acá la cuestión, ¿cuál es el tema? Que Gallardo es Midas. No, no es Midas. Es un gran técnico. No es Midas. ¿No es el mejor técnico del fútbol argentino? No es Midas. Hoy no. Hoy no. El tema acá. ¿Cuántos me vas a decir ahora? Sí. Porque el exitismo de entrada está el exitismo. Este año es mejor. Es insolito. ¿Verdad la sudamericana? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien que va primero. Kudelka que va segundo. Por favor. Ah, eso es lo mejor. Yo estoy hablando del fútbol argentino. Sí, yo también. ¿Huracanes juega el fútbol argentino? ¿Qué piensas con el Brasil el grado? Gallardo lleva tres meses. Pero pará, pará. ¿Verdad? 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 Hoy costas. ¿No es el mejor técnico del fútbol argentino, Gallardo? Hoy no. Hoy no. Esto es como... Esto es lo que tenés que revalidar. No me parece porque ganó el 2018 y es el mejor técnico. Hoy no es el mejor técnico. Pero no es el 2018. Quedó fuera del torneo cuatro veces antes. Lo goleó Mineiro. No, no es el mejor técnico hoy. Hoy no. 20-24 no es el mejor técnico. Quintero se mejor. Costas se mejor. O sea que yo... Domingo se va para el mejor. Lo que gana. Obvio, claro. El que gana. Obvio. Vamos a mantener la misma regla siempre. El que gana es el mejor. En un paniquezo. Vos tenés a Gallardo, tenés a Costas o tenés a... Hoy te elijo Costas. Hoy te elijo Costas. Sí. Mejores lo aman y lo derriban y se quiere agarrar a trompadas en el vetuario. Hoy lo elijo Costas. ¿Sí? Sin duda. Sin duda. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué me decías? ¿Quién le he dicho? Y te lo argumento. Y no por eso... Gallego, ¿cómo estás? Gallego González, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está el grupo? Contó acá Santarciero. No pude terminar ahí. Está enojado. No importa. El mejor técnico del fútbol argentino es Costas. Ahí está. Ahí está. Enojate con la canción. Mañana podrás... Claro. El que gana. El año que viene... El año que viene podrá volver a ser Gallego. Hoy sale campeón. Porque los objetivos cumplió. Dijo, ¿Voy a salir campeón? ¿Es normal lo que contó Santarciero? ¿De qué? Que se levantaron Pires y Borja después de un reproche de Gallardo que tuvo que separar los Bicay. ¿Qué pasa eso entre jugadores y técnicos? Posible. Y menos a la vista. ¿En el vestuario? En el vestuario. Ah, ¿dentro del vestuario? Ah, posiblemente. Que lo agarren a hablar con el técnico. Sí, vení. Voy a hablar con vos. No, 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 no. Reproche fuerte de Gallardo. Y se levantaron Pires y Borja y le contestaron mal. Está muy bien. Si los trató mal, el trato tiene que ser igual. El trato del técnico al jugador tiene que ser el mismo respeto. Entonces, si vos no respetas a los jugadores, los jugadores están en todo derecho de no respetarte. Pero... Después, claro. Vamos, cada uno después tomará. Es el técnico. Si no te pone más... Sí, porque vos me... Ah, porque yo te dije marrón y el abro es verde. No, bueno. Está mal. La discusión tiene que ser seria. Con respeto. Si no hay respeto, no hay respeto de una parte, ya no es discusión. El respeto tiene que ser de las dos partes. Totalmente. Como lo que pasó a los jugadores de Vélez cuando lo putearon al entrenador. Claro. Pero eso fue adelante de todo. Adelante de todo. Alguno más se va. Por eso. Pero, ¿sabes lo que pasa hoy? Yo estuve una vez en San Lorenzo. Estaba trabajando en San Lorenzo. Y se estaban peleando dos jugadores. Adentro del vestuario. Yo fui y me dicen, no, no se puede pasar que esto que el otro. No sé qué había pasado. Me dicen, no, lo que pasa es que hay un problema adentro. Yo me subí al auto y el periodismo sabía que se estaban peleando los dos jugadores que se estaban peleando. ¿Qué decían? No importa. Y ya sabía el periodismo. Bueno, sí. Bueno, ya lo sabía. Yo, se enteraron antes. Porque está esto. El celular que tenemos todos. Hoy la información está el teléfono así. Ya están escuchando en Inglaterra. Hay un lío en San Lorenzo. Bueno, pasó. Y yo llegué al auto. Se estaban peleando así los que me dijeron. Pero no me lo contó el del vestuario. Ah, bueno. Y el Tano ya sabe todo lo que pasó en el vestuario. ¿Quién más se va de River? Funes Mori. O le recienden el contrato. O van a intentar negociarlo previamente. Finalmente, Lanzini se va libre. Y bueno, Solari, la realidad es que River rechazó una oferta por 20 millones de dólares. Si aparece una oferta igual. ¿Por quién? Por Solari. Por Solari. Si aparece una oferta igual, River la va a aceptar. Sí, 20 palos. River no tiene el 100%. River tiene el 50%. ¿River dijo que no 20 palos? River no tiene el 100%. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién ofreció 20 palos? Un club ruso. ¿Por quién? Por Solari. Totti. Ayer nos dijo Lunati que no, que todo mentira. Que era para... Bueno. ¿Cómo van a hacer 20 palos? Van a decir que no. No, pero River tiene el 50%. ¿Por qué te llevó a 10? Perdón, una del que llegó. Quiero preguntar por... Y pagó 5 millones. Gattoni. Porque la referencia... Ah, ¿podrías hablar de eso? Gattoni y Guevarairo, ¿qué va a pasar? Se van. Se van. Che, ¿ahora quién va a jugar el que viene? Bueno, River... ¿Echaste a todo el equipo? 11 más 1. Quedan desarmados como los amigos de Recycle París, que es el armadero automotor habilitado. Ah, tremendo. Claro, no hay usados. Instagram recicleparís.ar. Recicle con Y. Al igual. ¿Quién va a jugar? Bueno, lo que estoy diciendo. Vienen 6. Se van 11 más 1 y se achica el plantel. Pero dame el equipo, ¿verdad? ¿Qué equipo? El de el año que viene. El River de Gallardo. Hay que ver qué refuerzos. Bueno, te lo armo yo. Armani. No hay ningún nombre... No hay ningún nombre real. No hay ninguna negociación real. No se va Armani. Armani, Bustos, Pesela, Paulo Díaz, Acuña. Si pueden jugar, si no están lesionados. Bueno. Simón, Villagra, Mesa, Mastantuono, Colidio y un delantero más. Si se va a Solari, va a tener un delantero. ¿Y te va a entrar el suplente o no te va a entrar un suplente? ¿Pero cómo se van a ir todos esos jugadores? No, esos juegan, esos juegan. Armani por una cuestión personal. Repasale que sigo todas las listas de los que se van. Casco se va a retirar en River, o sea, no se va. Nacho Fernández se va. González Pires se va. Gattoni se va. Después, negociables. Enzo Díaz, Fonseca, Craneviter, Vareiro, Borja, Solari. Que para mí Solari no se va a terminar yendo. Funes Mori o es negociable o le rescinden. Y Lanzini se va libre. Ah, pero por eso. Se van si se lo llevan a algunos. A otros se van porque los dejan en libertad. 37 partidos jugó Elias Gómez. Acá me pasó. Le dicen que no vas a jugar. ¿Cuántos, 50? No estaba tan bien. No, está bien, está bien. Bueno, y no rindió. Se fue. La camiseta de River es muy distinta a todas. El Kuki Silvani era un fracaso rotundo en River. Se fue goleador del campeonato con Argentino Junior. Para mí no era un fracaso. Ah, no. Pero más allá de eso. El único futbolista en la historia de River que hizo un gol y la hinchada se acordaba de la madre. Frente Deportivo Español. Por gris o senia. Más allá de los 37 partidos. Muchos de ellos fueron de depositar confianza nuevamente para partidos importantes. No es de jugamos de relleno, partidos de Boca. Que River y Boca no te esperan. Y lo ponían, y lo ponían. Y lamentablemente. Si en 37 partidos lo rendiste no te esperan. Eso es. No, les fue bien. Eso es verdad. Bueno, Turco, quiero que me cuentes de Boca. Y ya se viene el expediente safarián del partidazo el miércoles. Boca-Vélez, Vélez-Boca. Lo presento al Turco con mis amigos de NSX. Porque de esta Navidad tu primer PC gamer llega con NSX y en cómodas cuotas. Si te apasiona jugar al FIFA, al LOL, al Fortnite y todos los juegos de actualidad, aprovechá las configuraciones de NSX y convertirte en un ganador. Entra ahora en www.shopnow.com.ar. Elegí tu primer PC gamer y prepárate para festejar tu PC gamer es NSX. Y si llamás de parte de Fútbol 910, te regalan los auriculares gamer. No. Tremendo, tremendo. 23-28. Turquito, ¿cómo forma Boca el miércoles? Bueno, yo te voy a dar el equipo que para mí va a jugar. Más allá de que hay dos dudas. Y una es en el lateral izquierdo y la otra es arriba. Para mí, Boca va a ser Frey, Advíncula, Figal, Marco Rojo, Zagachi. En la mitad de la cancha, Paul Fernández, Belmonte Miramón, Zenón, Cavani, Changuito Ceballos. ¿Te preocupa el rival de Cavani? Sí, yo sé mucho que lo vengo diciendo. Seguro juega Cavani, ¿no? Bueno, si es por nivel, el nivel de juego que tuvo en los últimos partidos, se tendría que decir que no. ¿Cuántos minutos jugó Milton el otro día? Sí. ¿Jugó 60 minutos? ¿Con Huracán? Sí. No, no, contra Unión del titular. Ah, pues Huracán no jugó, ¿no? Convertió el gol contra Huracán, contra Unión. Claro. ¿Vos decís que va a Milton? Para mí juega a Milton. ¿Verdad? Porque si no lo puso con Huracán. Yo creo que no saque al capitán del equipo. El capitán es por Riquel, menos por Gago. Terminemos con ese verso del capitán del equipo que ni siquiera lo eligieron los compañeros. O sea, el capitán del equipo ya faltó... Y a vos te parece que... Le pone cara detrás del técnico, llega tarde a la charla técnica, a veces nos va a acompañar a los compañeros. Pero a vos te parece que el capitán y al símbolo de Boca lo va a sacar. ¿El símbolo por quién lo decís? ¿Quién dice que es el símbolo? Es el símbolo. ¿Lincha dice que es el símbolo? Porque es el jugador símbolo de Boca. Es el episodio más importante, sí. Eso es otra cosa. De ahí a símbolo tiene más historia Paul Fernández de Boca que Cavani. No, pero Cavani no es el símbolo de Boca. ¿Y quién sería el símbolo de Boca hoy? Cavani. A ver, a mí no me digan porque yo soy el que más lo critica, Cavani. Pero la realidad es que es el símbolo de Boca y es el capitán de Boca. Y yo no veo que el Gabo lo saque. A mí me llamó la atención que no ya jugó un minuto Milton. Me llamó la atención... Bueno, me llamó la atención, no. Por algo Ceballos no jugó. Por algo no jugó Marco Rojo. Y por algo atajó Chiquito Romero. No, está bien. Por algo jugó Fabra. Pero no te olvides... No, no te olvides que... ¿Te gustó Fabra? Sí, el primer tiempo sí. ¿Cómo jugó tu amigo Fabra, Turco? ¿Cómo, Toti? ¿Cómo jugó tu amigo Fabra? Jugó muy bien, ¿eh? Jugó muy bien. Jugó muy bien. Por eso esa es una de las dudas. Gallego, recurro tu experiencia. ¿Estuvo mal Cavani en manotearle la pelota a un pibito que alcanza pelotas? Sí, siempre eso es una locura. Porque los pibes están trabajando. Y sí, también los pibes los preparan para hacer tiempo. Le escondí la pelota al pibes. Le escondí la pelota, no se la quería dar tan rápido. Pero... No, con un pibes no se puede estar con un pibes. Es una agresión. Entonces Cavani tiene que pedir disculpas. Después fue, le dio un beso, le dio un beso, le dio un beso, todo. Le dio la camiseta y le tiene que dar, no sé, algo. Le tiene que dar algo. Pero habla, me parece, un poco del nerviosismo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? En otro momento Cavani no reacciona así con la camiseta pelota. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si el pibe no le pasó nada. Pero se va para atrás, se pega en la cabeza. Ponele. Ah, no, es un desastre. Algo pasa. Por ahí lo tiene que pulsar. ¿Y después qué pasó? Ahí lo tiene que pulsar. Después estuvo bien porque le dio el pantaloncito. No, después, bueno. No, estuvo muy bien que... Pero le dio el pantaloncito porque sabía que te había estado mal. Claro. Pero bueno, respondió enseguida Cavani. Se dio cuenta de lo que había hecho y volvió. Porque alguien le debe haber dicho en el momento. O él se avivó. ¿Qué dice? Mirá, una vez yo estaba cubriendo la concentración de Argentina en la Quiaca. Año 96. Con Pasarela. 97, perdón. ¿Cuántas cosas hiciste, Toti? ¿Viste? Un día llega un periodista a Eugenio. Ahí al complejo donde entrenaban. Y no sé por qué, qué hizo que le molestó a Pasarela. A Pasarela le agarró la pelota y le metió un pelotazo al pibe. Que no me acuerdo si le voló el grabador. El pibe se fue con un moretón tremendo. Porque le apuntó, como el francotirador cuando comenta, ¿viste? El Kaiser. Apuntó y disparó. Bueno, ¿qué hizo pasar después? Lo invitó a la concentración. Se da cuenta que había estado mal. Lo invitó a la concentración. Le dio la camiseta. Pero todas esas cosas que hacen los jugadores. ¿Vos se acuerdan? Que se mandaron una macana. Ya se la mandaron. Se mandaron una macana. Ya se la mandaron. Después tiene que pedir. Bienvenido sea, pero lo hacés no porque lo querés al pibe. Porque querés arreglar la cagada que te mandaste. Sin ninguna duda. Bueno, 23-43. O si no hacía eso, Cavani le iba a mandar el pantaloncito al pibe. No, no. No, claro. Bueno, 23-43. Dame el expediente Boca. ¿Está arreglado o no está arreglado, Turco? Porque hoy ya no me queda claro que está arreglado. ¿Quién? Sí, del lado del equipo de la Ribera. Boca. Es más, creo que... ¿Cómo es? El equipo de la Ribera arregló con el árbitro. Con el árbitro que tiene la camiseta de Cavani. Y aparte, te voy a decir quién llevó... Ahora, espera, ¿qué decís vos, Turco? Que el Tano está tan acostumbrado. Esto de los arreglos. De los fracos contaminados. Arreglamos que el B-3 son dos. Arreglamos con árbitros uruguayos. Él ve, en todos lados ve sombras. Sí, como la rionda. Ve cosas raras. Ahora, ¿quién es el árbitro el miércoles? Sí, ¿quién va a ser? Pablo Echavarría. Pablo Echavarría. ¿Qué arregló Boca con Echavarría? Que le da dos penales. Y mirá, esto lo va a saber mejor el turco porque le llevó el paquetito junto con un kilo de helado al árbitro. Él fue el nexo. ¿Qué le da Echavarría? ¿Un penal? ¿Echa uno de Vélez? Para mí va más por el penal. ¿No le da el penal a Martegani? Le cobro un penal. Un metro fuera del área. Un penal a favor. Estás incentivando el juego. Una amarilla al central rápidamente y una amarilla al volante central. Las apuestas, sí. O sea, se aboca arregló con Echavarría. Sí. Una amarilla rápida a un central. A un central y al volante central. Una, o sea, a ver... Un penal de dudosa procedencia. Una amarilla a Bouzat y una amarilla a Valentín Gómez. Ahí está. Un penal dudoso. Sí. ¿Y date de devolver penal? Muy dudoso. ¿Qué más? Una semifinal no la puede dirigir. Quintero no puede dar órdenes. Escuchá. Quintero no puede dar indicaciones. Y que se dilaten los minutos de juego. Después, cuando ya metieron el penal, que se dilaten los minutos. Bueno. Bueno, vamos a ver si todo esto pasa el viernes. Las apuestas, ¿sabes cómo están? Te explota el celular. Mirá. Si pasa, te voy a felicitar. Sí. Y pasa, te voy a felicitar. Ya está. Expediente... No puede dirigir una semifinal para Echavarría. Expediente Boca Vélez. Bye Zafarian. ¿Están arreglados? ¿Qué dice Zafarian? ¿Lo vio eso, Walter? En el expediente. Sí, sí. Lo hizo él, lo hizo él, lo hizo él. A ver, expediente Boca Vélez, vamos. Boca y Vélez, Vélez y Boca. Mano a mano, cara a cara. Uno de los dos avanzará a la final de la Copa Argentina. El otro se quedará con las manos vacías. Es un hermoso momento para repasar y recordar en este expediente históricos partidos y momentos que marcaron a unos y a otros. Vamos a arrancar con Martín Palermo. ¿Te acordás el día que hizo el gol de cabeza desde la mitad de la cancha? Bueno, eso fue en la apertura 2009. Boca ganó 3 a 2. Sale, con todos ya, ¡Palermo! ¡Gol! 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 O el día del escandalete con Castrilli, las expulsiones, la de Maradona incluida y los goles de Chilabert a Navarro Montoya. 5 a 1, clausura 96, la fecha del campeonato, la número 3. Un saludo de emoción para este Vélez 1, Boca 1, va Chilabert. ¡Gol! 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 De Vélez, estupendo, notable, brillante, emotivo, José Luis Chilabert. Vamos a la Libertadores del 2007. Riquelme el protagonista, Boca le ganaba a Vélez 3 a 0. En aquel momento, Miguel Russo era el técnico chenés. Palermo limpió para Riquelme, y está... ¡Gol! 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 ¡Gol, señores! Lo hizo el mejor jugador del punto argentino, lo hizo Riquelme. Temporada 89-90. Fue un partidazo en la cancha de Vélez, en Liniers. Empataron 3 a 3. Uno de los goles lo hizo alguien que jugó en Vélez, que casi jugó en Boca. Hablo del búfalo, Juan Gilberto Funes. Así está luchando Funes. ¡Funes, Funes! ¡Gol! 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 Nuestro repaso nos lleva a el último de los recuerdos. El protagonista, un hombre formado en Vélez, con también un pasado más reciente en Boca. Mauro Zárate. El penal, la clasificación de Boca, la eliminación de Vélez y la famosa declaración. ¡Zárate hoy! ¡De Boca, Mauro Zárate! 3 a 2. Gana Boca por finales. Así lo grita Mauro Zárate. Vélez y Boca. Boca y Vélez. A todo o nada. Por un lugar en la final de la Copa Argentina. Para Boca es más que un lugar en la final. Para Boca es ganar. Para tener medio pasaporte para Libertadores del próximo año. Bueno, gran informe, Walter. Entonces, el tema a Tano es un penal para Boca y dos amarillas rápidas al 5. A los 10 minutos primero. Y al 2. Arreglado todo con el Chavarria. Parecido a Madrid. Viste, Madrid no le conozco el penal a Prato. Lo amonestaron a Poncio a los 20 minutos del primer tiempo. Bueno, pero se le perdió, se le perdió a Boca. Bueno, está bien. Esto es sencillo, como dijo un árbitro alguna vez. Si ustedes no entran al área, ¿qué penal te voy a cobrar? ¿No? Y le echaron a Guiúbal Barrio. Tiene que pisar el área. Bueno, Turquito. Ya escuchaste. Está todo arreglado. Sigue tranquilo. Está tranquilo. Lo que pasa es que él está acostumbrado a las cosas turbias. Entonces, ve todo raro. ¿Llegaste a Córdoba? ¿Llegaste a Córdoba? ¿Fuiste al barrio? No, no estoy en la Panamericana. ¿Fuiste al barrio Olverde? Anda a visitar al barrio Olverde. Vos sos hincha de verano, el equipo de La Ribera, el equipo de Atlanta. Tenés tres camisetas. ¿Tienes ahí? Sí. ¿Te pones a llorar? No, para nada. Bueno, tengo la lista prolija. Esperá. Quiero escuchar a Santi Sosa. Gran nota de MP hoy. Lo presentan mis amigos de Steel, porque con Steel disfrutás de la mejor calidad, tecnología, garantías, repuestos y la red de concesionados más grande de todo el país. Motos guadañas, sopladoras, hidrolavadoras y mucho más. Steel, la marca líder en equipos para tu casa y tu jardín. Steel, la calidad de siempre, ahora más a tu alcance que nunca. A ver, dame Santi Sosa. Tenía muchas ganas de volver a River. Me moría por volver, es la verdad. Pero bueno, ciertas circunstancias hicieron que no vuelva. Me dijeron que no estaban interesados. Alguno que otro no me ha tenido el teléfono, pero bueno, son cosas que por algo pasan. Por algo llegué a Racing, por algo viví lo que viví. Obviamente me dolió porque soy hincha, pero bueno, también entendí el momento de que venía de muchos meses sin tener ritmo futbolístico, sin jugar. También para llegar a River, River es otra cosa. Y bueno, no volví. Quizás me dolió que no me hayan atendido el teléfono, pero bueno, nada. Son cosas que quedan en el pasado. ¿Quién fue que no le ha atendido el teléfono? Leo Poncio. ¿Y por qué no le dio el teléfono? ¿No fueron compañeros? No sé. Me parece que por delicadeza, aunque sea que tiene que contestar. Bueno, Nacho. Por eso mismo, para intentar evitar la situación. Vos podés decirte, mirá, hoy nos tenemos en los planes, Santi, gracias. No sé, en otro momento. Pero se lo dijeron. Lo pará que no se lo dijo Poncio. ¿Y quién le dijo? No nos interesa. Mirá si se lo dijo Francesco. Y yo por lo que interpreté hoy de la nota, se lo dice Berman, el representante. Que esto es raro, porque viste, el Vox Populi está en el teléfono de Berman y se hace a River. Si Berman es el representante. Sí. Y Francesco Lee le dice, no estamos interesados. Pero no me atendió el teléfono Poncio. Está bien, porque vos después lo querés convencer, porque fuiste compañero. Che, León, mirá que estoy bien. Che, León, mirá que me voy a ganar. Es el exitismo puro, porque Santi Sosa ayer terminó jugando entre medio de los centrales. No jugó de volante tradicional. No, la rompió toda, la rompió toda. Sí, sí, fue la figura. Yo no discuto que no lo quieran. Lo que digo es atender el teléfono. No, eso sin duda. Eso sin duda. Vos me llamás a Elie Berman y a Che, Toti, quiero laborar con vos a la tele. Yo voy a ir a otro lugar, pero te voy a contestar. Che, Tano, mirá. El Chapa Zapata está muy enojado con el muñeco. En su momento estaba muy enojado con el muñeco, porque el último entrenador campeón de la reserva de River fue Gustavo Miguel Zapata en el año 2014. ¿Y? Y el muñeco en el 2015 decide cambiar de entrenador en la reserva, que pasa a ocupar ese lugar el Luigi Villalba, y según el Chapa Zapata, se cansó de llamarlo y Gallardo nunca lo atendió, que tiene lógica. Bueno, me parece que estuvo mal tener que haberlo llamado. Sí, sí, que tenía que haberlo atendido. Porque siempre el entrenador de primera pone al entrenador de reserva para hacer un tándem y jugar a lo mismo, para vos poder subir futbolistas de la reserva. Después se cansó de Villalba, usó a Borrelli. No, bueno, cuatro años. Después se cansó de Borrelli. No, cansarse, no. Uso a La Rosa. Cuatro años. ¿Cómo cansarse? No, estuvo cuatro años. Bueno, estuvo ocho años y medio en la primera. El Luigi Villalba. Borrelli, ¿cuánto estuvo después? Después Juanjo Borrelli estuvo dos años y después Jonathan La Rosa. ¿Y hoy quién está? Hoy está el Pichi Juegro. ¿Y ahora que viene sigue el Pichi? Pero el Pichi arrancó con Demichelis, ¿eh? Y habrá que ver, creo que tiene buena relación. ¿O vuelve Jonathan? No, no creo. ¿No? No, no creo. ¿Vos ponés el manto? ¿No vuelve? No, no creo. No, la resuelve. No sé. No, no, no creo. Es el cuñado. ¿De dónde trajiste estas golosinas tan ricas? Del kiosco que conocés. El Ciclón 2, papá. El Ciclón 2. ¿Qué kiosco ese, eh? Sí, abierto todos los días de 6 a 22. Uf. Todos los días a una 8.27, caballito. Lo mejor está ahí. Lo más barato está ahí. La atención. Un abrazo grande a los amigos, ¿eh? Un abrazo a los cuervos. Espectacular. Bueno, Turquito, buen viaje a Córdoba. Bueno, las últimas dos noticias de Boca. ¿Averiguaste por qué Riquelme no fue a la fiesta de Bianchi? Sí, pero no, no me contestaron. Ah, entonces lo averiguaste. Se ve que están durmiendo. No, tienen el sistema. Están como zapales. Como un lado. Como el de zafa. No murió por el modo sueño. El modo sueño. El teléfono del modo sueño. Sí. Por ahí están durmiendo. Para mí que le escribiste a Chicho Serra. A Boca viaja. Si está en el modo sueño le escribiste a Serra. Y a vos, y a vos que te importa. Bueno, che. No te enojés, che. No te enojés. Qué tipo, cabrón. Bueno, ¿cuáles son las últimas dos de Boca? Uno tiene que guardar la fuente. Bueno, la buena noticia es que Luca Blondel volvió a entrenar con el grupo. Recordemos que fines de marzo, en aquel partido con San Lorenzo, se rompió los ligamentos cruzados. Es una buena noticia. Es lo que marcábamos que en noviembre iba a empezar a trabajar con sus compañeros y que podía tener algunos minutos en reserva. Bueno, veremos si en los próximos partidos suma minutos en reserva. Y el chico que va a ser tercer arquero a partir del primero de enero del año que viene, Sebastián Díaz Robles, renovó, mejor dicho, extendió su contrato. Gracias, Turquito. Se va Javi García y Sebastián Díaz Robles va a quedar como el tercer arquero. Siempre y cuando siga Chiquito Romero. Bueno, espectacular. Tanito, Nacho, ¿quedó algo? Quedaron unas cuantas cosas, pero bueno, seguramente afuera del partido Frente Estudiante de La Plata del viernes que viene en uno. Echeverry por la lisión en el esquio tibial de la pierna izquierda. González Pires porque fue expulsado una vez finalizado el encuentro. Petzela por la fatiga muscular. Acuña por el desgarro en el bicefemoral. Y Enzo Díaz por la recuperación de su operación de hernia. ¿Turco, Córdoba es de boca? Sí. Sí, perfecto. ¿Qué te parece? ¿Querés la lista? ¿Querés la lista de los campeones? Acá en el micro, en el flechabús, la llena de hincha de boca. Bien. Escúchame, le quiero agradecer a Gustavo de Morita. Obvio. Por la picada espectacular y por las empanadas. Sí, qué guay. Arroba empanadas punto morita. Gracias, Gus, a vos y a Mika como siempre. Guárdala para la mañana porque... Sí, nos salió, Gus, porque la picada es un desastre. No, 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 no. Es que se le frisa. Gracias. Gracias. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. LR5. Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. nonprofits. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué te da, pixels? Yo, no, no. Lo que yo quiero. Quiero ver el video. Sí, te debo ver el video.